Como Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barrancas, queremos apretar a que los jóvenes han tardado sus adquiridos a toda la comunidad de Barrancas y especialmente a sus autoridades civiles. En estos 40 años es el aniversario de la creación de su fundación debido a que, en efecto, esta es una gran oportunidad con las promesas grandes de desarrollo. ¡Feliz aniversario Barrancas! ¡Suscríbete!